El día de hoy tenía antojo de unas buenas tortas y aprovechando que ya tengo este kilo de lomo de cerdo, lo voy a utilizar. Primero lo voy a pasar en una olla comida cebolla, 3 dientes de ajo, pimienta gorda, hojas de laurel y un buen puño de sal. Una vez haya hervido, checamos la suavidad de la carne con un tenedor, retiramos y dejamos enfriar para manejarlo más fácilmente más tarde. Mientras se enfrío un poco, voy a preparar lo que voy a utilizar para rellenar mi torta. Voy a cortar una cebolla en media luna, un tomate rojo en rodajas, queso para quesadillas, unas salchichas en tiras y a lo largo. Y aprovechando que ya se enfrió el lomo, también lo corto en rodajas algo delgadas. De este kilo de lomo, fácilmente me salen para 8 tortas sin problema. De una vez también voy a preparar todos mis bolillos que voy a ocupar. Lo voy a abrir totalmente a lo largo. Y si a ti no te gusta el migajón, pues se lo quitamos, no hay problema. A mi así me gusta, entonces así se lo voy a dejar por el momento. Les unto por ambos lados crema y mayonesa solo de un lado. Una vez teniendo ya todo picado y preparado, le voy a dar una sellada ligera a la carne con mantequilla por ambos lados. También voy a aprovechar para dorar un poco de chorizo y preparar huevos con chorizo, también para la misma torta. Le agregamos un poco de sal, una batida y pa' adentro papá. Una vuelta y con esto es suficiente. También voy a dorar un poco de jamón de pavo por los dos lados. Esto sin duda va a ser una bomba de grasa y calorías, pero deliciosa. Una vez hayamos sellado el jamón por un lado, le voy a agregar una rebanada de queso amarillo a cada uno de mis jamones. Y lo voy a dejar así por un rato hasta que se gratine un poco al fin y este queso no se gratina totalmente. Agregamos también las salchichas en tiras y les voy a dar solo una ligera doradita. Las reservamos al igual que todo lo demás. Les voy a dar también a mis bolillos una pasada de mantequilla rápida. Y ahora sí, ya tenemos todo para preparar estas megatortonas. Le agregamos de todo un poco, desde el lomo, el huevo con el chorizo, queso para quesadillas que también le dio una pasada rápida por el comal, el jamón con el queso amarillo, bastantes salchichas, tomate rojo, bastante cebolla, el inolvidable oro verde que para todo esto queda espectacular. Y le agregamos también sin miedo, hombre, aunque me lo cobres. Un poco de sal y listo, papá. Qué chulada de desayuno para puros guerreros con buen estómago. ¿Cuántas quieres? ¿Una, dos? No le tengas miedo a las calorías, hombre. Por una vez no pasa nada. Mira, por esta razón me reservé a no agregarle nada de chile, porque aquí voy a agregarle de las que siempre tengo en casa. Un poco de chimichurri y un poco de la salsa macha. Me estuve conteniendo por mucho tiempo para darle un señor mordidón con media baba de fuera. Ahora sí se me va a hacer, papá. La neta es una madre sota, güey. No sé ni cómo la voy a hacer para morderla. Un poquito más de la macha, papá. Y va para adentro otra vez. ¿A quién fregado se le iba a ocurrir hacer algo de comer que no le fuera a cabrón en la boca? Pero no hay tosca. Bueno amigos, muchísimas gracias por mirar este video. Mis redes sociales están en la descripción. Suscríbanse y denle like. Eso me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video